En apoyo del Comité Internacional de Cruz Roja fue habilitado un espacio en las instalaciones del Servicio Médico Forense en Tijuana para la atención de colectivos y familiares que buscan a personas desaparecidas. Continuamos asesorando y brindando apoyo en temas que abonen a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y gestión de personas fallecidas no identificadas, así como la atención a las familias que buscan a un ser querido. En esta área, especializada en atención a familiares y colectivos, la primera en su tipo en México, las personas ya no tendrán que ojear carpeta con miles de fotografías de cuerpos para buscar a un ser querido. Esas pantallas que ven ustedes atrás, ahí se les proyectan ya las imágenes y se hace un filtro previo, no tienen que ver álbumes de todos los años, sino que se hacen filtro y dependiendo de la persona que estén buscando y de la data que lo estén buscando, en esas pantallas los identifican. En promedio, entre 15 y 18 cuerpos al día son traídos a las instalaciones del CEMEFO en Tijuana y por lo regular uno de cada cuatro terminan en la fosa común. Y desde el primero de julio están atendiendo. En un promedio, ellas atienden de 12 a 15 familias diarias. Y esto es en todos los días, incluso sábados y domingos se da la atención, se identifica desde la persona que está realizando un trámite o que vienen en búsqueda. El Poder Judicial del Estado tiene el compromiso ante Cruz Roja Internacional de brindar un servicio de calidad y respeto a las familias que llegan en busca de un ser querido. En Tijuana, Alberto Helenes, para RCN, Unirradio Informa.